Oh ya, Urueña no? Sí, la vía del libro Oh, de verdad ya está pues la muralla, si no no le presto atención Ya no sólo el castillo, ya es todo el pueblo... Amorallado y protegido Exactamente, cuando venían a atacar, todo uno se metía a hacer... Nada de fama aquí mismo, no? Y ahí está la estructura del pueblo Buen día, buen día Hola ¿Vas a sacar el mapa de Urueña? El mapa de Urueña? De la de Urueña, sí Todos los portugueses, italianos y inglesos, todos ven aquí a sacar... El cabra, el último, se te gana ¿Cómo se llama el pueblo? ¿Cigüeña? No, el de él, de donde viene Villatempujo y no subo Bueno, que tengan un buen día, hasta luego Él es de Villatempujo y no subo Picarón, el viejito, no? No, a ver... Eh, pero te dicen las cosas graciosas, ¿te has dado cuenta? Te dicen las cosas con gracia? Claro Y no hace reír Como que está enfadado Ajá, sí, sí Yo soy de un pueblo muy raro Dicen que el castellano es un tío serio, un tío que siempre está enfadado Dicen que para entrar a la casa de un castellano hay que llamar siempre dos veces ¿Por qué? Porque a la primera no... No te hace caso No te van a aceptar, ¿sabes? Ah, bueno Pero es que una vez que abres la puerta ya... Ya entras Oye, y este... Esto es medieval, ¿no? Sí, claro ¿Y adentro todavía hay una gente? Sí, sí, ahora lo verás Sí, el pueblo es pueblo, todavía Es uno de los pueblos más bonitos de España este, eh? No digas Sí, ya lo vas a ver Está configurado Se ve que estaban bajo ataque antes, ¿ah? Que tenían que amuralear todo el pueblo Claro Esa castellano ya se está cayendo Ya, ya se falta por eso, inversión Hay que repararlo Eso sería una torre, ahí abrió una torre, ¿no? Sí, ahí abrió una torre Claro Se ha caído Sí Oh, sí, una torre Si hubiese... Si hubiese... Si hubiese... Si hubiese estos pueblos ahí en el USA, ¿verdad? No, pues no Ya, lastimosamente Lo más antiguo que tenemos Es de doscientos y pico años y ya Claro Sí, lo que pasa es que allí lo conserváis mejor Bueno, se hace lo que se puede Esos huecos en la piedra, estoy pensando que son balazos, ¿has visto? ¿Has visto? No, no, porque eso no es natural de las piedras Cañonazos, arcabuzazos Esto sería parte de la muralla Si hubiese ido Y de entrada al pueblo Pues de entrada al pueblo, habrá una entrada y una salida, como todos los pueblos Sí, allí... La entrada que hay allí y otra salida allí Sí, buen día Hola Mira, ¿ves las librerías? Ajá Allá vas a ver varias, vas a ver un montón Por eso se llama la Villa del Libro Sí Estamos en el interior del pueblo Es una librería de periodismo, fotografía y viajes Ajá Sí Qué bonito Ahora me conduce a la muralla Ya Muy bien Esta es verdad es la ayuda, apuesta Todos los fines de semana viene mucha gente hoy El turismo, como hay en el verano. Se está cubriendo el sol. Sí, se cubre el sol y ya se fría. Aquí hay que cerrar. Esto se parece que hay que restaurarlo, hay que ver. Claro. Pero son sólidas, ¿eh? Sí, sí. Han estado aquí hace cuánto? Sí, son paredes de estudiado por el vuelo. Está bastante echado. Este va a estar metiendo mano, porque tiene todo el pecado de madera buena. Bueno, acá está el medio, vale. Vamos a subir a la muralla. Estamos en la Villa del Libro, en Castilla y León, en España, cerca de Uruña. Mira, hay gruesas que son las paredes. Un brazo. Y esta es en realidad. Estamos en la muralla. Allí donde está el de vehículos, es la vía esa grande que te digo, la A6. Está del norte a Madrid. Y ya ves que está aquí mismo. Qué lindo este pueblo, oye. Esta sería una de las puertas. Claro, sí. Ahora bajamos. Creo que no eran cuatro puertas las que tenía acá, se iban brolladas. Seguramente, sí. Lo que pasa es que como se ha caído parte, hay una aquí y otra aquí, allí al lado donde tenemos el coche. Y ya luego salimos por aquí, ya que hay otra aquí al lado. ¿Sabes? Wow. Y aquí esta casa le parece carísima. Bueno, pero como... Sí, como está así un poco alejado y ya sabes. Ahora mismo estamos sobre el rastrillo de la puerta. Claro, estoy. Oh, ya, ya, ya. Por aquí la levantaban, la reja, y luego la cerraban. Aquí una torreta protegida. Ahí acaba el paseo. Hay que bajar y seguir el otro tramo de muralla. Ya. Que borrilla el pueblo. Ya, y así borramos el pueblo. Claro. La verdad, bueno, este pueblo se ha enamorallado y eso. Y como historia se conoce poca su historia, ¿eh? Sí. No se conocen batallas ni aservios ni... Pero esto ha sido, obviamente, como te digo, para que la muralla en el pueblo han debido estar bajo ataque continuo. Porque esto es una inversión. Este punto tiene que ser estratégico para narices. Y también, para algo. Porque ya sabes, todo lo que se controla de terreno. Claro. Sí. Para un justo avanzado de vigía. Ahora, ha tenido su razón. Claro. Aquí venden vino también, ¿eh? Esto es libre, venden vino y libros. Lo que pasa es que, claro, ahí cada semana puedes. Claro, no hay mucho flujo de cliente. Ah, ahí está la puerta. No, yo estoy tomando video continuo. Ah, ¿sí? Sí. Después voy a ponerlo en YouTube, paseo por la Biblia del Libro. Buenas tardes. No, pero con solo caminar por las calles es este, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Y aquí hay puertas, muy bonitas. Esa puerta tiene que tener tiempo de año. Sí. Es el mismo estilo de la otra. Estas puertas. Esto es lo que es, ¿no? Claro, para tocar la puerta, claro. Estas puertas en Villanula, en casi todas las casas las había. Ajá, ¿y qué ha pasado? Pues, pues bueno, pues que... Se han caído por falta... Se han cuidado, se han cuidado, han edificado, las han quitado. Pero el llamador ese de la mano es... Oye, eso lo venderán en las casas de esas antiguas, en la antigüedad, ¿no? Oye, te encargo, si vienes por aquí, la compra, yo te la devuelvo después. Claro. Un llamador de esos, pero reales, no répticas. Ya, eso lo mangamos ahora, ¿bien? Eso ahora me llevo... Ahorita te lo consigo. A ver, ahora voy a posar abajo. ¿Ves en todas las puertas? Claro. Pero este ya es más moderno. Este es rápido. Yo te decía uno como eso de allá, del original. Este está restaurado. Sí. Si es que es restaurado, por ahí es réplica nomás. Y luego había esa. Y luego la típica argolla, ¿verdad? Lo de la boca del león o... Sí, o una argolla con un... O una sola argolla. Abajo con un... Una bolita. Una bolita, sí. Y esto también. Sí, pero este ya es más moderno. Este ya es más... Sí, pero también se daba esto. Bueno, este no... No te quedas que es muy moderno. Sí. Estará arreglado. Está arreglado. Ese es antiguo, porque es hierro enrollado en sí mismo, nada más. Sí, sí. Mira un reloj de sol aquí. Ah, sí. Claro, a ver, a ver. Esto es lo que te decía yo. Esto es lo de las campanas. Oh, y está cerrado. No, es... Y capaz que iba alguien adentro. Año 1716. Ahí está, 1716. Ah, no, Dominus. Dominí 1716. Esta es la casa de las campanas, pero está cerrado. No está abierto por 20 minutos. No digas. Casi llegamos. Bueno. Esto es lo de las campanas, porque esto es lo de las... Sí. Este es un pueblo medieval. Esto es lo que se llama piedra de sillería. ¿Por qué? Pues no, no sé. Pues era la piedra que se usaba para... La piedra que hay aquí, las tapias, las eras, lo... Lo eso, y era la que se usaba también para... ¿Para lo que abundaba? Para hacer casas de los nobles y eso, la piedra de sillería, que se llama. Sí. Aquí habría un escudo, ¿no? ¿Qué lo han sacado? No, no está nada. No, y esos tachones que hay en esos huecos eran para... Las verjas. Ah, las verjas. Sí, me las cerraron, ok. Las verjas. Aquí la gente, todos adentro, o en Valladolid trabajando. Sí. Mira este portón. Esa es cerradura. ¿Ves? Un tipo de reja. Ah, ya, ya, ya. La bada de la piedra. ¿Qué hay en las cuatro esquinas? ¿Sabes por qué es de sillería? ¿Por qué? Porque es una piedra sillar, labrada por varias de sus caras. Ah, ¿sabes? Un edificio nuevo. Wow, qué sólido, de puro hierro. ¿Qué tipo de puerta? ¿Ya viste esta? Sí. Doble. Se abran, se abran, se abran. Puedes abrir por mitad de eso. La puerta de cuarterón se llama. La casa de mi abuela tenía de estas. Puerta de cuarterón, ¿no? Vamos allá. Ya. ¿Puedo venir a tomar algo, bolito? ¿Ya? Aquí siguen teniendo estas traseras, macho, y eso. Allí en Villanula se quitaron todo ese tipo de trasera. Uh-huh. Esas traseras de que eso va al coche. Oh, ya, ya, sí. Villanula las quitaron todas pues para hacer las metálicas, garajes, y... Uh-huh. Hacerlo práctico. Esto no se conservó. Muchas se quemaron, se destruyó. Ah, qué desperdicio. Claro. Sí, 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 lomo y... Sí, lomo y... Todas esas delicias. Joder, qué bueno. Joder, qué bueno. Esto es una casa rural, esto está hecho labrado ¿Qué manera? Y esta es original también Esto es otro tipo de puertas Esto era Para tapar el contador Pero esto antes existía Lo han reciclado como para eso Sí, sí, sí Esa madera tendrá cuánto uno Sí, esto es una casa rural Esa es una puerta moderna Pero al estilo antiguo El corvo linche El corvo linche Esto cuando vino Cuando vino Tu compadre, que te digo Leidan Sí Era, que no lo sabíamos Vinimos cuando vinimos Era el día internacional del libro No La coincidencia Estaba de gente No se cabía por la calle Además, además era Era en abril, creo Era el día Villalar El día Villalar Era el día internacional del libro Y estaba esto en la tope Estaba en abril, ¿verdad? Estaba en abril, ¿no? Estaba en abril, ¿no? No Esta es la muralla La que creamos que era subida Esta es más larga Porque esta es ya Por allá todo Hasta el lado del puerto Aquí estoy Estaba en abril Estaba en abril Y ya que bonito es Bien, ¿esa vista? Sí, eso te digo, impresionante Qué lindo Vamos a atravesar la muralla Vamos a salir un ratito Mira, sí es cierto que controlaba todo eso alrededor ¿Qué es lo de ahí? Villa Medieval de Urueña En lo que pudo ser un póstigo o puerta accesoria de la muralla Se fue abriendo un roto Que con el paso de los hilos acabó recibiendo dicha denominación muy popular entre los vecinos de Urueña Hoy se ha convertido en un espléndido admirador Desde el que podemos observar pagos tan... ¿Eh? A la aljama de judíos Que recién había a lo largo del siglo XV Hubo otros muchos vinculados a las antiguas zonas del viñedo Antes de llegar a la villa de Frades El pueblo situado más a la izquierda ¿Cuál? ¿Ese allá? Sí, el de allí Oh, mira, son dos pueblos Son tres, mira, allá hay uno Allá al fondo Dos, tres Sí Vector de Humos Vector de Humos Laguna del Moro Vila de Frades Vila de Frades Carre de la Vega o Laguna del Moro Además la alcalde de Vila Frades Tapio Antiguo Comando Franciscano de Vila Albín Y aún el término de Urueña Sí Tú fíjate Pues aquí hay un ejecutivo Eso que hablábamos antes de New York Esos que no salieron más cata en la vida Estás estudiando allí en... Más que todo esa gente Está interesado en hacer dinero No en historia Ya, ya, ya Pero más bien el turista de la clase media, ¿no? Ya Eso se estaría más interesado Ahí está Ahí está el estrelló de los vientos Y el norte es este de acá Allá está el norte Eso ya es el norte Muy lindo, ¿qué les parece? Calle de Oro La ciudad irá a restaurar algo, a hacer algo Ya está a la venta Claro, ya no han encontrado ahí fiebre o algo ¿Han encontrado parte de Muralla o qué? Sí, es igual esa que alguna casa de algún... ¿No? Ajá Yo creo que esto era una casa Sí No lo han parado por algo A lo mejor se lo han parado Se lo han parado, ¿eh? Hay un pozo, mira, hay un pozo ¿Eso es un pozo? Sí Y para tener esta ubicación Sí, es que si encuentras algún resto arqueológico te paran Automáticamente Automáticamente Ahora, a ver qué es A ver es que... A ver si no está destruyendo a... Ahora la calle, la peseta esta, ¿no? Ajá Está parado porque han hecho un... Iban a arreglar lo que era el asfalto, el piso de la calle Y han encontrado... ¿Cómo lo llaman? ¿Cómo lo llaman? ¿Qué hay que encontraron? Construcciones antiguas, ¿eh? ¿En esa calle qué encontraron? Sí, han encontrado una base de... La continuación de la iglesia, no sé qué hostias, ¿no? Sí, algo de... Y está toda cortada, están haciendo una cata que se llama... Una cata verde... A ver qué conjunto histórico es... Mira, calle del oro Donde se le llaman los cambistas Los cambistas Oro por plata Buen día, ¿qué tal? Qué curioso Estas más modernas, estas son del siglo pasado Esta casa es igual de principio del siglo, así, ¿no? Los ladrigos mediales... No, los mediales siglos, a lo mejor Los ladrigos... Es el más moderno... Estos son del final Estos son del final Estos son de... 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 Estos son de 80, 80 A ver... Pan y dulces, ves, hay todo tipo de... Pan y dulces... Esta es la típica... La típica casa castellana Sí, de adobe Esto es adobe puro Aquí las más tienen en vida En la cadena había muchas de estas Tiradas ya Las hacían... En cuanto morían los padres o los abuelos Sí, a vender elote Las hacían bueno Pero se ve que aguantan, ¿ah? Esto, esto lo mismo tiene 200 años Sí, o más Y ya ves que es barro Sí Barro con paja Esto es lo que te decía yo El tipo de aldaba Que había en medio de la mano Pues también era un característico esto Que había veces que era La argolla donde se ataba el ganado Que la convertían en un... Pues la soldaban ahí Un cacho de bola para llamador ¿Eh? Eso estaba cerrado también ¿Qué es? ¿Eh? Esto, el centro lea El centro de... Vamos a ver si está abierto Este va a cerrar El barro se hacía con paja Con paja Sí, paja Miren esos maderones Una sola pieza de madera Y el suelo, el suelo, el suelo, el suelo de la canto rodado esto es de una calzada romana esto por ejemplo en Cuba que también tenía tiene este tipo de de piso la zona señorial la zona marítima donde vivían los almirantes y la gente de dinero como aquí los carros hacían mucho ruido pusieron las calles de madera y es curioso verlo allí en la Habana pues calles de madera el berrafato o piedra para que no hiciera ruido este es el museo del cuento museo del cuento no no si he tirado más libros tenía que haber extraído aquí Mira, Virginia Walls. ¿Vos sabés que aquí hay un montón de librerías? Sí, sí, sí. Ahora ya con internet casi están perdiendo, ¿no? Es una pena, la verdad. Y mira, este es Miguel de Libes. No sé si te suena. Sí, claro, el recorrido de Libes. Hubo un escritor de Vallaurie, de origen francés. Sí. Su padre vino, era ingeniero, a finales del siglo XIX, vino a construir un tren. Un tren hacia la meseta, un tren que anía, ¿no? Era Vallaurie con León, así, ¿no? Sí, sí. Y luego ya se... Que lo llaman el tren burra. Porque eran aquellos trenes de antes, imagínate. Lo llaman el tren burra porque cuando había cuestas, la gente se bajaba. Se bajaba y iba más rápido andando que en el tren, ¿sabes? El tren burra. La cuesta, por ejemplo, de Vallaurie a Villanubla, esa cuesta se bajaba la gente a empujar el tren. ¡El tren! A ayudar al tren. Tenía tan poca fuerza. Un ser del cuento, un tiqui del cuento. Es grandecito, ¿eh? No, no creas que es tan pequeño. Sí. 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 Vamos a ver la... Es gracia, ¿no? Sí. 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 Ahí está abierto. Las piernas. Es una sola piedra con una cruz La verdad es que si Aquí puede ser Aquí está la iglesia Aquí está la iglesia Aquí está Aquí está la iglesia Conmemoración de los caídos, muertos Esto antes en todos los pueblos En las iglesias había unas losas Esta está pegada aquí